Como casi todas las semanas, esta volvemos a hablar sobre el proyecto de la nueva ley de pesca. Esta vez con Riola Solano, ella es gerenta de asuntos corporativos de la empresa Lota Protein. Muchas gracias por estar con nosotros acá en la Genda Económica. Hola, buenas. Lota Protein, antes de partir, yendo al tema de la nueva ley que ya fue ingresada, ¿no es cierto?, al Congreso, nosotros nos ha tocado entrevistar a varias personas de distintas partes, de distintos sectores, respecto a la ley de pesca, y todos apuntan a que si bien Lota Protein está por las cuotas de pesca, ¿no es cierto?, y para que entren pymes, dicen que realmente esta es una gran empresa y que sería finalmente la cara de multinacionales, chinas y de otras partes que quieren entrar a Chile. ¿Es eso así? No, es absolutamente falso. En la práctica lo que ocurre es que se quiere distraer de cuál es verdaderamente la discusión. Y la discusión es que hace 12 años se entregaron los recursos pesqueros, en diciembre del próximo año vuelven al Estado de Chile, y hay que decidir cuál es la mejor forma de asignarlo. Y por una parte, Lota Protein, junto con un conjunto de otros actores, ha sostenido que lo mejor es abrir el mercado, y evidentemente que los incumbentes quieren mantener el privilegio que han tenido todos esos años. Todas las acusaciones que yo he escuchado, yo no sé si tú habrás escuchado otras, pero todas las acusaciones que yo he escuchado son falsas, y cuando hemos tenido conocimiento de ellas las hemos desmentido. Lota Protein es una empresa que está en Chile desde el año 93. Sus actuales dueños son una familia noruega, la familia Copernes, que entró a Chile a Lota Protein en el año 2000, y que tiene el mismo porte, tomando en cuenta todos sus negocios a nivel mundial, el mismo porte que tiene más o menos Pesquera Landes, que es la segunda más chica de Chile. O sea, procesa en Chile... ¿Ustedes por letra, entonces, Lota Protein en este minuto existe en Chile, ¿haciendo qué? ¿No capturando pescado? Tenemos un barco, sí, Lota Protein tiene un barco pesquero que captura el 1% aproximadamente de las cuotas. O sea, tiene las cuotas. Tiene el 1% de las cuotas, efectivamente. Y ahora están abogando por tener más. Y nos estamos abogando, lógico, Lota Protein aspira legítimamente a mejorar su participación en el mercado para poder producir otro tipo de producto, productos de consumo humano. Y ya que no ha podido comprar cuotas, tiene que buscar la forma de hacerlo. Y legítimamente la forma de hacerlo es que el mercado se abra. Y la forma de abrir este mercado es por la vía de la licitación. De cuotas. De cuotas. ¿Qué no va a suceder, al parecer, según el proyecto que está ingresado en este momento en el Congreso? El proyecto es absolutamente insuficiente. No es lo que Chile quiere, si quiere ser un país desarrollado y un país con justicia social. Con igualdad de oportunidades, se refiere usted. Sí, porque hay un trasfondo ahí de cómo se distribuye la riqueza en Chile, ¿no es cierto? Pero además es insuficiente porque lo que Chile necesita es que el mercado pesquero sea un mercado competitivo, un mercado innovador y a la vez tiene que ser un mercado que sea sustentable tanto socialmente como ambientalmente. Y eso, este proyecto no lo cumple. Y al revés. ¿Y lo va a cumplir si es que hay mayor licitación de cuotas y entran más actores entonces al mercado? Lo que pasa es que, a ver, si el proyecto como está en este momento, si los parlamentarios aprobaran el proyecto como está, en la práctica lo que harían sería una ley que es incluso peor de lo que tenemos hoy día. La letra chica de este proyecto es incluso peor de lo que hoy hay en Chile. Cuando uno escucha al ministro en sus anuncios, incluso cuando uno lee el mensaje del proyecto, uno dice, bueno, pero si está perfecto. Se va a proteger la sustentabilidad, el criterio científico va a ser el que va a regir y va a haber licitaciones y se va a pagar un royalty. Es imposible no estar de acuerdo con eso. Pero cuando uno va al articulado del proyecto y revisa artículo por artículo qué es lo que verdaderamente el proyecto dice, se da cuenta de que se contradice con esos parámetros. Totalmente. ¿Por qué? Un ejemplo. El proyecto dice que está centrado en la sustentabilidad de los recursos y para eso el criterio no puede, la autoría política es ser objeto de opresión y entonces las decisiones tienen que tomarse según criterios científicos. Sin embargo, si uno va a la letra de la ley, se da cuenta que el 99,9% de las decisiones de administración pesquera las toma el subsecretario de pesca, previo un informe técnico que prepara la misma subsecretaría de pesca, que es un ente político y no técnico, y con consulta y en algunos casos solamente con un aviso a un comité de expertos que genera esta ley. Por lo tanto, la opinión científica no es vinculante como propone el proyecto. El mensaje también, por ejemplo, dice que es necesario aumentar el dinero que se invierte en investigación. No se aumenta el dinero que se invierte en investigación y en definitiva lo que dicen los expertos para que la sustentabilidad se proteja es que es necesario que haya investigación, que la investigación sea independiente y que esa investigación independiente sea vinculante para la autoridad administrativa. Eso finalmente es que la autoridad acate lo que dicen los expertos. Eso es, eso es. Y la única excepción en donde este comité de expertos que propone la ley tiene algún nivel de decisión es para determinar las cuotas de captura. Es el único caso en donde puede fijar un rango, un rango dentro del cual se va a fijar la cuota de captura. El problema es que este panel de expertos es un panel que no tiene patrimonio, no tiene presupuesto. Por lo tanto, no puede hacer investigación independiente y en definitiva sus decisiones van a estar determinadas por la misma investigación que financia la Subsecretaría de Pesca. ¿Cuándo parte realmente la discusión de este proyecto? O sea, ¿cuándo van a empezar a ser los meses claves? Yo no lo sé. Yo creo que la discusión de este proyecto empezó hace mucho tiempo. A nivel parlamentario me refiero. Ah, a nivel, bueno, está ahora a nivel parlamentario. En este momento está discutiéndose y yo creo que en los parlamentarios hay algo que los parlamentarios ya han dicho. En este momento hay 14 senadores que firmaron una moción parlamentaria que se refiere a la ley de pesca y que si uno lee el mensaje es casi el mismo mensaje del ministro Longueira, pero el articulado es coherente con el mensaje. Y entonces, por ejemplo, propone la creación de una institucionalidad que podría ser el IFOP, un continuador del IFOP, que sea independiente, con patrimonio propio, con... Para que se pueda hacer la investigación científica, finalmente. Y que esa investigación científica sea vinculante con licitaciones verdaderas, no las licitaciones de excedentes que propone con la letra chica de esta ley. Sí, porque esta licitación de excedentes son unos excedentes que no se van a producir nunca. Entonces, cuando el ministro dice... Es falaz, por lo tanto, dice usted. Simplemente es contradictorio. Es contradictorio. Dice una cosa el ministro, y lo dice muy bien, él es un hombre súper capaz comunicacionalmente, lo dice estupendo. Hay gente que hasta me ha dicho que es bueno, que es bien, mira lo que... Está bien, van a poner las licitaciones, pero cuando uno revisa la letra, la ley, se da cuenta que eso no es así. Y en el caso de las licitaciones, es el caso más claro, que en el fondo usan la palabra licitación porque no podían usarla. Porque de alguna forma, si no la ponían, el proyecto carecía de total legitimidad. O sea, ponen la palabra, pero esto es un distractor para... Porque son los excedentes y que sabemos que no hay excedentes. Y es un distractor de lo que realmente está pasando. Porque lo que realmente está pasando es algo mucho peor de lo que tenemos hoy día. Y es que hace 11 años, los recursos pesqueros, en la cuota industrial, se le entregó a un grupo de empresas. De esas empresas, hoy día, 4 empresas controlan el 90% de las cuotas de pesca. Estos recursos pesqueros vuelven al Estado en diciembre del 2012. Y por lo tanto, Chile tiene la oportunidad histórica de decidir qué hacer con esos recursos que nos pertenecen a todos. Y resulta que los técnicos han dicho en forma unánime que la mejor forma es la subasta. Y en vez de eso, ¿qué hace el proyecto? Le entrega a los mismos que han usado estos recursos, sin pagar un precio por ello, por la asignación, que han depredado los recursos, a esa misma gente se lo entrega, pero ahora se lo entrega a perpetuidad. Claro. Para siempre. O sea, una profundización de lo que ya había, finalmente. Es el mismo privilegio que se perpetúa. Y en ese sentido, es inentendible la posición del ministro. Yo creo que el ministro está mal asesorado, porque resulta que, por un lado, todos lo hemos visto defendiendo la competencia, y por otro lado, en este caso, está perpetuando la concentración y la falta de competencia. Vamos a tener que hablar con el ministro, entonces. Esa es la pieza que nos falta para terminar con este debate que hemos tenido semana a semana acá en Agenda Económica sobre la Ley de Pesca. Muchas gracias, Riola, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Con esta entrevista, entonces, terminamos este nuevo día en Agenda Económica, como siempre. Los invito a seguir juntos en CNN Chile.